Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy vamos a hablar de la viabilidad de un autódromo para el área metropolitana y para el departamento de Antioquia. Miraremos todo lo que se ha hecho hasta el momento y que falta para que este sueño se haga realidad. Bienvenidos. Y para hablar sobre este interesante tema que tiene que ver muchísimo con la ciudad de Medellín, con el departamento de Antioquia y en general con el país, tenemos un importante grupo de panelistas. Comienzo por mi izquierda, está con nosotros Nicolás Ríos, quien es el secretario de Suministros y Servicios de la Ciudad de Medellín. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias Juan, buenas noches. Igualmente está con nosotros Hernán Darío Elejalde, él es el gerente de Indeportes Antioquia. Bienvenido gerente, ¿cómo está? Buenas noches Juan, a usted y a todos mis compañeros acá de este panel tan importante. Robert Borges fue el coordinador de ponentes de un proyecto que realmente le abre la viabilidad a este proyecto del autódromo. Bienvenido, concejal, ¿cómo ha estado? Buenas noches a todos los televidentes, a nuestros amigos panelistas, a mi compañero Jaime Mejía, concejal, a Juan Carlos Barbado, directamente del área metropolitana, a Hernán Elejalde, un hombre soñador de este gran proyecto que nos impulsó demasiado, y a nuestro amigo Nicolás Ríos, que siempre fue disciplinado en la tarea de llevar este proyecto con la mayor discreción y comportamiento jurídico para llevar al Consejo de Medellín. Está con nosotros igualmente Juan Carlos Barba, quien es el líder de proyecto de ejecución y evaluación justamente de estas actividades en el área metropolitana. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a usted, Juan, a mis compañeros panelistas y a toda la teleaudiencia. Muy agradecido por la invitación. Estoy en reemplazo de nuestro director, Eugenio Prieto, que por motivos de agenda no pudo asistir a esta cita tan importante. Pues muy bienvenido. Y el área tiene muchísimo que contarnos justamente sobre este importante proyecto. Y está con nosotros igualmente Jaime Mejía, concejal de Medellín, y un hombre fundamental a la hora de los debates que llevaron a que realmente este proyecto esté mucho más cerca de ser una realidad. ¿Qué tal, concejal? Juan Guillermo, muy buenas noches para ti, para toda la mesa de trabajo y un saludo muy especial a todos los televidentes. Y muy contento de estar acá para poder hablar de un tema tan importante como son los proyectos metropolitanos que tienen en el lote de Tulio Espina y la discusión que se lleva en el Consejo para también hablar sobre la posición que tuvimos frente a ese debate. Definitivamente, reiteramos que es un tema de sumo interés y un tema que tiene muchísimas miradas y que tiene muchísimo que conversar justamente en este programa de Punto de Giro. Yo quiero comenzar, concejal Robert Borges, porque contemos un poquito del proyecto de acuerdo que fue aprobado, en qué consistía y por qué es tan importante para la viabilidad del proyecto de un autódromo para el área metropolitana y para Antioquia. Juan Guillermo, lo primero es histórico, que desde 1973, 45 años después, le vamos a dar por fin un uso a este gran lote del área metropolitana, al norte de nuestra ciudad. Así que es felicitar la visión del alcalde de Medellín y del gobernador de Antioquia, porque para nadie es un secreto que este lote ha sido invadido por ilegales, se ha prestado para diferentes circunstancias incómodas para nuestro departamento y por fin desarrollar un megaproyecto de un pulmón verde integrado al gran parque de automotor que va a desarrollar el departamento para cumplir su plan de desarrollo. Ese pulmón verde pues tendrá que el 50% que nosotros le cedimos directamente al área metropolitana, que autorizamos la mayoría del consejo porque fue una discusión muy nutrida. Yo fui el coordinador de ponentes donde unas posiciones claras y contundentes como la del concejal Jaime hicieron cambiar artículos del proyecto que se le dieran un enfoque realmente más ambientalista y así que el área metropolitana tiene la capacidad, el control de que este proyecto sea un proyecto verde. Así que lo que le pedimos al señor gobernador, nosotros como concejales, es que el autódromo y el gran centro multipropósitos que se va a desarrollar allí, donde no solamente va a ser un autódromo, como centro de eventos, donde el metro por fin va a tener sus 12 hectáreas ya legalizadas para tener su parque de trenes para poder tener sus vagones allí, donde Bello va por fin va a tener papeles, escrituras de sus 16.7 hectáreas del Tulio Ospina. Así que lo que estamos buscando es una oportunidad que le dimos nosotros a este gran lote porque no queríamos tener allí edificios, lo que queríamos tener era un gran central parque como lo ha mencionado directamente el gobernador de Antioquia. Sin duda alguna, un proyecto importante porque solucionaba problemas que tenían que ver con la actividad deportiva, pero al mismo tiempo con el tema del espacio público, con el tema de generar espacios para una comunidad que necesita muchísimo más de este tipo de lugares en los cuales pueda apuntar al bienestar. Yo quiero preguntarle, doctor Hernandario Lejalde, un poco ya por el proyecto. Ya está claro que definitivamente después de la aprobación de ese proyecto por parte del Consejo, pues digamos que de alguna manera se le da vía libre al proyecto como tal. Contemos un poquito en qué consiste ya con mayor detalle. A ver Juan, sí, básicamente lo que estamos pretendiendo en estas más de 90 hectáreas es hacer un gran central park o un parque central para todo el departamento de Antioquia y para todo Colombia. Allí son más de 900 mil metros cuadrados que queremos que la gente se apropie de ellos con muchas actividades deportivas, actividades recreativas. Queremos hacer un tema de ciclocaminabilidad en varias partes del lote, construir muchos kilómetros de ciclorrutas y de ciclocaminabilidad, hacer algunos parques. Hay un lago de cuatro hectáreas. Ese lago hoy en día lo queremos recuperar para que la gente se apropie de este, pueda caminar alrededor de él, pueda, digamos, hacer actividades incluso en el mismo lago y a futuro, ¿por qué no pensar en actividades o deportes náuticos? Aledaño, digamos, a todo esto van a haber unas conectividades para que la gente pueda llegar caminando a tres estaciones del metro, principalmente la estación Bello y la estación Nikia, para que la gente pueda ir caminando al parque. En el parque o en una parte del parque o del lote, el que está cercano a la cárcel Bellavista, allí también pretendemos construir un parque multipropósito. ¿Qué propósitos va a tener este? Primero, que sea una pista, una pista donde se pueda practicar automovilismo, donde se pueda practicar cartismo, motociclismo, donde la gente pueda montar en bicicleta, donde la gente pueda trotar, donde la gente pueda patinar. Estamos hablando, Juan, de aproximadamente unos 2.800 metros, que a futuro, cuando el área metropolitana y la gobernación de Antioquia, que incluso también es un trabajo del alcalde de Medellín, se haga la regional nororiental, la vamos a poder pegar en una partecita de la pista, o en los diseños está planteado así, para terminar haciendo una pista que sea de más de 4.000 metros, que como los países nos gusta decirlo, sirva a futuro para Fórmula 1. Fórmula 1 exige que sea más de 4.000 metros, entonces si la integramos a esa, podemos hacer un circuito más o menos de ese tamaño. Queremos igualmente hacer allí un centro de espectáculos para 50.000, 60.000 personas, eso va a ayudar mucho en el tema deportivo, y yo sé que a usted le va a gustar lo que le voy a decir, no por los espectáculos que vamos a hacer allá, sino que le va a gustar porque seguramente allí se van a llevar, digamos, los grandes conciertos que se hagan en Medellín, en el Valle de Aburrá, y ya no vamos a tener que utilizar el Estadio Atanasio Girardot para eso, para darle más protección a la, digamos, a la grama. Entonces, la idea es un centro de espectáculos para unos 60.000 personas, una pista con esos tres propósitos o multipropósito, porque también, digamos, acá se cierran mucho las vías para hacer ciclovías, para hacer, digamos, maratones, entonces ya las podemos ir a hacer allá. Y va a haber tribunas, y va a haber, digamos, un centro, como lo dije ahorita. Ah, también vamos a hacer este tema de, que nos lo sugirió mucho la concejal maturana, Daniela, nos sugirió mucho hacer allá, y están en el diseño este tema de deportes extremos. Entonces, vamos a hacer tres parquecitos internos que sirvan, o tres escenarios internos que sirvan para los deportes extremos. Como vemos, un proyecto realmente ambicioso, maravilloso y bien necesario. Y quiero destacar, concejal Jaime Mejía, ese reenfoque a lo ambiental. Digamos que en un comienzo, o se habló durante muchos años, del autódromo, del autódromo, del autódromo, pero ya cuando uno escucha este proyecto en general, pues, se amplió muchísimo el concepto. Claro, Juan, mire, una de las preocupaciones que nosotros teníamos en la discusión es que no se le podía cambiar la destinación y el uso que tenía ese lote en el momento que lo donaron. Cuando la familia Ospina donó ese lote en 1973, el objeto era crear un parque recreativo y ecológico. Y por lo tanto, para nosotros era bien importante que se conserve esa destinación, obviamente, sin desconocer la importancia de que el departamento de Antioquia necesita un autódromo. Y efectivamente, nosotros, en muchas de las actuaciones que hemos hecho como concejal de Medellín, hemos hablado con diferentes representantes del gremio de las ligas de motociclismo, de las ligas de automovilismo, y consideramos que es importante para el departamento de Antioquia. Por eso, yo dejé unas constancias en la plenaria del consejo, porque, como dicho lote, también tiene ciertos problemas jurídicos en los cuales se necesitan resolverse para poder llevar a cabo dicho proyecto. Sí me parece muy importante. Que se hubiese dejado claro frente a la solución de esos inconvenientes jurídicos, y que además hay un tema que también lo dejé como constancia en la plenaria del consejo. Y es que, lo primero, es que a ese lote, el POT del municipio de Bello ya le cambió el uso y la destinación. Y antes estaba para equipamiento público y ya está para desarrollo comercial. Y eso es un tema que la gobernación de Antioquia y la área metropolitana, que ya está en su poder ese lote, tiene la inmensa responsabilidad de garantizar que ese lote se siga conservando para dicho fin, para poder que se lleve a cabo ese proyecto que se le ha prometido a los antioqueños y especialmente a los representantes del automovilismo y estos deportes extremos. Muy claro. Y justamente quiero preguntarle al secretario de Suministros y Servicios de Medellín, Nicolás Ríos, primero por el lote como tal, cuánto mide, por qué Medellín tenía un lote en Bello, un poco esa parte histórica, y qué va a pasar justamente con esos planteamientos que nos hace el concejal Jaime Mejía. Bueno, Juan, muy importante la, digamos, la aclaración de toda la historia del lote, también para delimitar un poco los proyectos que se tienen de cada uno de los dueños. Como lo decía el concejal Jaime Mejía, desde el 73, la familia Espina hizo la sesión o la donación de este predio al ICA en su momento para que él coordinara una serie de proyectos de espacio público y ambientales en esos predios. Son cerca de 90 hectáreas y esas 90 hectáreas se le donaron en favor, ya luego el ICA hizo una donación en favor del municipio de Medellín o de todos los municipios del área metropolitana, de acuerdo con el número de habitantes que cada municipio tenía, era el derecho a lo que le correspondía. Posteriormente, de acuerdo a unas limitaciones legales que tienen los entes territoriales para hacer inversiones en otros municipios, algunos de los derechos fueron rechazados por los municipios que los tenían en cabeza suya. El municipio de Medellín conservó su derecho, pero los que iban renunciando a ese derecho, digamos que ese derecho se iba radicando en cabeza de la gobernación de Antioquia hasta que al final, este año, de acuerdo a unas gestiones hechas por el actual gobernador, ellos lograron consolidar el 50% de la propiedad del lote y el otro 50% quedaba entonces en cabeza del municipio de Medellín. ¿Qué pasa ahí? Que esa propiedad se consolida bajo una figura jurídica que se llama proindiviso, que quiere decir que somos dueños del 50% pero no sabemos de cuál 50%. O sea, somos dueños de todo en un 50% pero no hay una línea divisoria que determine cuál es la parte o el 50% que le corresponde al uno y cuál es la que le corresponde al otro. Adicional a eso, había una cláusula resolutoria que decía que en los próximos dos años había que presentar algún tipo de proyecto de utilidad pública en esos predios o si no, debía devolverse la titularidad al ICA. Viendo esta situación y obviamente entendiendo que el área metropolitana por sus condiciones topográficas y por el tipo de valle en el que estamos ubicados es una ciudad y es un área propensa a tener condiciones atmosféricas complejas en algunas épocas del año, era el espacio propicio y el momento adecuado para que desde el municipio de Medellín, teniendo en cuenta las limitaciones de orden presupuestal y proyectos que tenía para desarrollarlos en un municipio diferente, decide entonces el alcalde presentar al consejo municipal la posibilidad de hacer la sesión a título gratuito de su porcentaje, no del lote, sino de su porcentaje en el lote al área metropolitana que es la entidad encargada de velar, entre otras cosas, por el medio ambiente y la calidad del aire, no solamente de Medellín, sino de todos los municipios que componen esta área metropolitana. Así llevamos entonces al consejo la propuesta de autorización de sesión, el consejo lo aprueba y dentro de esa aprobación queda muy claro que ese porcentaje que el municipio de Medellín le cede al área metropolitana, ese 50% que no sabemos cuál es y que no está delimitado en el PREDI deberá ser utilizado para fines exclusivamente ambientales y para desarrollar un espacio público abierto a todas las comunidades del área metropolitana o de la región de manera gratuita y para el disfrute de las familias. Nosotros valoramos y apreciamos esa iniciativa que tiene tanto el gobernador como todo su equipo de trabajo para desarrollar ahí una cantidad de proyectos muy ambiciosos, pero hay que tener claro que ese 50% que se dio por parte del municipio de Medellín es para uso exclusivamente ambiental. No sé si eso riña o no o se pueda compaginar o no con los proyectos que presenta la gobernación de Antioquia, que entre otras cosas yo diría y me atrevería a decir que están en una fase preliminar porque las condiciones precisamente de ese lote exigen que se cuente con unos permisos ambientales para poder desarrollar todos esos proyectos. Yo no sé, doctora Lejaldes, si ya están, pero inclusive el área metropolitana hoy en día por ser copropietaria ya no podrá ser la entidad que les dé esos permisos ambientales, ya tendrá que ser un nivel superior que será el ANLA y no sé en qué va eso. Adicional a los problemas jurídicos y legales que tenía el predio que podrán impedir de una manera u otra escriturar a tiempo para poder desarrollar los proyectos, pero que tampoco ya es competencia nuestra seguir avanzando en ese tema, sino de los nuevos propietarios. Digamos que esas son las particularidades jurídicas y las condiciones bajo las cuales el municipio de Medellín hizo la sesión, con autorización obviamente del Consejo Municipal, al área metropolitana. Claro, y nadie más adecuado que el doctor Juan Carlos para hablarnos justamente ya de ese papel del área metropolitana, porque ahora habrá que articular todas esas miradas y echar a andar el proyecto. ¿En qué estamos y qué seguiría entonces? Claro, claro, cómo no. La ley 1625 del año 2013 le establece al área metropolitana unas competencias, entre ellas ser la autoridad ambiental de la zona urbana del territorio metropolitano. Pero también tenemos la competencia de desarrollar proyectos de interés y de carácter metropolitano, como es el caso de este proyecto. El área metropolitana recibe satisfactoriamente y con mucho agrado esta sesión del municipio de forma articulada con los proyectos que está planteando el departamento, dar cumplimiento a esa orden que da el Consejo de Medellín y por iniciativa de nuestro alcalde, nuestro alcalde presidente de la Junta Metropolitana. Estas iniciativas van a favor de estos proyectos ambientales. De hecho, ya hemos hecho unas valoraciones del número de árboles que podemos sembrar, de las conectividades ecológicas que podemos desarrollar, del saneamiento del lago y de los proyectos de urbanismo, de equipamiento y amoblamiento urbano que podemos desarrollar al interior de estas 90.23 hectáreas que constituyen todo el predio. En cuanto al tema del Metro de Medellín, es también una solicitud y una condicionante de desarrollar los proyectos y es de articularnos con el Metro ante su necesidad de ampliación de zona de talleres, que sería en uno de los lotes y estamos hablando de cerca de seis hectáreas que se destinarían al Metro de Medellín, más las hectáreas que actualmente poseen, que es una formalidad que hay que dar al predio porque forma parte de este proindiviso y en ese momento están construidos los talleres y la sede del Metro ahí. Todo esto toca irlo articulando y desarrollando en la medida que el proceso de escrituración se vaya dando. En cuanto al tema de los permisos y licencias, efectivamente a la fecha somos poseedores a través de un acuerdo del municipio de Medellín, pero tenemos que avanzar en el proceso de escrituración. Hasta tanto no se formalice la propiedad, Indeportes Antioquia ha remitido un oficio a la metropolitana haciendo esa consulta y haciendo esta revisión de la gestión de predios. Realmente a ellos se les ha dado un apoyo en la orientación de todos los estudios técnicos ambientales que deben hacerse para que un proyecto de esta envergadura y los complementarios que nos narró el doctor E. Lejalde deban cumplirse en materia de índole ambiental. Ese documento está en gestión, en trámite de respuesta en ese momento en el área metropolitana, en nuestra subdirección ambiental. Aún no se ha dado el concepto definitivo, pero se avanza en esa orientación de gestión para que Indeportes Antioquia siga desarrollando la visión que tiene de sus proyectos presentados en el gobierno departamental. Como vemos, un tema complejo, un tema que tiene muchísimos puntos de vista seguramente, pero que de alguna manera siempre serán puntos de vista que van a enriquecer lo que se quiere lograr justamente en ese Parque Tulio Espina, como ese gran parque central para el área metropolitana, a la usanza y a la manera como bien se estila en las grandes ciudades del mundo. Vamos a volver sobre este tema de la viabilidad del autódromo en el Parque Tulio Espina, un autódromo para Medellín, para el área metropolitana, para Antioquia y para el país, que ahora tiene una mayor posibilidad de verse reflejado en la realidad después de la determinación tomada por la Administración Municipal de Medellín y su Consejo Municipal. Volveremos en unos segunditos después de mensajes institucionales aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el tema de la viabilidad del autódromo para Medellín y el área metropolitana en el Parque Tulio Espina. Y quiero insistir, Consejal Robert Borges, sobre la filosofía del acuerdo que ya aprobó el Consejo de Medellín. ¿De alguna manera se siente alguna distorsión de lo que ustedes pensaban y lo que hoy escuchamos en esta mesa o todo va en la dirección correcta? Todo va en la dirección correcta. Juan, lo primero es que nosotros como Consejo y el alcalde, pues, y el área metropolitana decide sobre su 50%, que es un prudindiviso, que no sabe realmente qué es, pero allí se tendrá un proyecto ambiental, la siembra de árboles y todo realmente para que sea un pulmón verde. Obviamente lo que le pedimos y exigimos al Departamento de Antioquia es que todos los proyectos vayan en ruta, que sean proyectos técnicamente conectados con lo ambiental, que se pueden realizar ahí. Tenemos que buscar que sea un autódromo verde, que realmente el tema del ruido de los animales y es una oportunidad histórica. Los motociclistas de nuestro país, del departamento, más de 900 mil motos en el área metropolitana y muchos deportistas con talento que compiten en otras partes del mundo necesitan un espacio de estos de ciudad. Así que queremos en muy poco tiempo con campañas de prevención a través de la Secretaría de Movilidad, de Cultura, quitar ese mal llamado palmódromo y buscar el índice que mejore el tema de muertes, porque el tema de accidentes en la ciudad de Medellín es completamente, es muy preocupante, complejo. Doctor E. Lejalde, cuando uno escucha realmente cada posición en esta mesa que de alguna manera representa las partes interesadas, ¿uno piensa que el asunto entonces va para largo o no tanto o ya se ha avanzado mucho y se puede ir trabajando mientras tanto? ¿Cómo lo ve ya desde el punto de la temporalidad? Juan, sí, uno a veces cuando escucha uno y en el tema público uno dice uy, esto va para otros 20 años que ha venido la gente esperando un escenario de estos, pero en esto hay que ser digamos claros. Lo primero es la voluntad de la administración municipal ha sido completa, o sea, nosotros hemos contado con toda la voluntad, con Nicolás, con la misma secretaria general, con el mismo alcalde para poder digamos dilucidar este tema. En ese sentido incluso la alcaldía de Medellín siendo digamos dueño del lote con la gobernación de Antioquia nos autorizó a hacer todos estos estudios y este tema de los diseños que estamos hablando del autódromo. Fue por eso que nosotros ya le podemos decir a la ciudadanía nosotros ya sacamos los digamos los estudios y diseños. Obviamente los sacamos por etapas porque puede que los estudios la prefactibilidad nos diga que hay un problema ambiental y no lo podemos hacer o hay un problema económico y no lo podemos hacer que creemos que no. Entonces nosotros con base en esos permisos nosotros ya sacamos los digamos los estudios o los diseños y ya llevamos un mes y medio trabajando en los mismos. Ya tenemos digamos ya sabemos a través del área metropolitana cuáles son digamos esos estudios ambientales que tenemos que hacer. Sobre todo hay un tema ahí de aguas que es lo que más nos han sugerido que tengamos que digamos dejar un estudio muy claro porque muy cerca al lago pasaría la pista o va a estar alrededor del lago. Entonces hay unos retiros que hay que respetar y los estudios nos están diciendo cuáles son esos retiros. Igualmente decirle a la gente no a la ciudadanía licencia ambiental no requerimos para este proyecto lo que se necesitan son unos permisos puntuales. Entonces si va a haber de pronto un tema de aprovechamiento forestal hay que pedir unos permisos en ese sentido. Hay un tema de ruido que también tenemos que minimizar también estamos haciendo digamos los permisos en ese sentido. Hay un tema de conectividad de las aves que pasan por ahí que ahorita estábamos hablando aquí en comerciales de que se van a digamos a asociar con el Cerro Quitasol para hacer toda una conectividad y también con el Cerro Quitasol en el digamos en Bello. Entonces todos esos estudios ya los estamos haciendo se los presentamos al área metropolitana porque era la autoridad pero ya como Medellín le cedió al área entonces lo que el área seguramente nos va a responder es no somos nosotros sino que llévenlo al ANLA es decir al ministerio ya para eso también estamos preparados ya hablamos con el ministro de medio ambiente y está toda la voluntad pues para que nos ayuden con eso entonces decirles a los televidentes eso es para ser cortos es ya estamos en los diseños pretendemos tener los diseños finalizando julio ojalá de aquí a julio tener todo ese tema jurídico también resuelto en cuanto a áreas al proindiviso en cuanto al problema con Bello de unos pagos que se tiene que hacer o que le está cobrando al municipio y no se deberían de estar cobrando tener eso también resuelto igualmente tener resuelto lo del metro decirle al metro que listo estamos hablando de que le vamos a entregar esas seis hectáreas pero él tiene el compromiso porque quedaron en una junta del metro con ese compromiso de que ellos hicieron unos balcones verdes encima de donde van a estar los digamos los trenes los vagones entonces eso también es muy importante para integrarlo a todo el componente ambiental en agosto estar sacando la licitación de construcción y ojalá en noviembre diciembre estarla adjudicando y pretendemos que en diez meses podamos tener una primera parte o la pista ya hecha con el centro de espectáculos para poderlos estar entregando en esta administración es realmente un proyecto muy ambicioso concejal régimen y hay un tema que no hemos tocado pero que valdría la pena tocarlo y es la proyección internacional que un autódromo de esa naturaleza puede tener es decir se vuelve en otro atractivo más de Medellín y su área metropolitana claro Juan mire la construcción de un autódromo en el departamento de Antioquia obviamente es una oportunidad grandísima no solamente para traer extranjeros y competencias internacionales que lleva a que pilotos internacionales vengan acá a competir sino también el desarrollo económico de la ciudad de la área metropolitana por ejemplo el autódromo de Michoacán en México genera más de 18 mil empleos directos cuando hay competencias en dicho autódromo y creo que es importante para el departamento de Antioquia dicho proyecto pero vuelvo al tema de la preocupación y es lo importante es que si lo puedan realizar cuando el doctor Hernán Lejalde acaba de mencionar sobre la viabilidad del proyecto eso era lo que yo dejaba constancia en el consejo porque la discusión del consejo de Medellín no fue si autorizábamos o no un autódromo la discusión era si autorizábamos transferir a título gratuito el porcentaje que tenía el municipio de Medellín sobre un lote que quedaba en Bello del Tulio Espina y la preocupación es que si en un caso dado y estaba pidiendo los proyectos de prefactibilidad y factibilidad para realizar ese proyecto porque lo importante de esto es que no dejemos a estas personas que tienen tanto interés de que se haya un autódromo perdón la expresión con los tres posechos o jugando con las ilusiones hay que hacer ese autódromo y si se comprometieron con eso hay que resolver primero esas dudas jurídicas y eso era lo que yo le estaba pidiendo tanto a la gobernación como al municipio de Medellín más que toda la gobernación porque era el que tenía que dar respuesta a esto sobre siete hectáreas que se perdieron en el 73 en 1973 el lote tenía un área de 97 hectáreas y en la gobernación de Sergio Fajardo se perdieron esas siete hectáreas ¿dónde están las siete hectáreas? un tema que hay que resolver lo que acaba de decir Hernán Lejalde sobre la deuda que tiene el municipio de Medellín en impuesto predial sobre ese lote todas estas dudas jurídicas o quizás impedimentos jurídicos que hoy hay sobre ese lote tienen que haberse resuelto y tienen que hablarse rápidamente porque solamente tenemos año y medio para sacar adelante este proyecto sin contar que estamos en ley de garantías y que el próximo año vamos también a estar en ley de garantías porque vienen las elecciones regionales entonces es muy importante que la gobernación de Antioquia y la metropolitana asuma este compromiso y realmente le cumpla a todos estos ciudadanos claro secretario justamente en ese panorama de situaciones que hay que resolver le pregunto por unas invasiones que se habían presentado ahí en el lote con unos parqueaderos y similares ¿eso persiste o eso está solucionado? ¿qué información tiene usted? Juan en efecto el lote ha sido digamos objeto de invasiones no sé cómo ponértelo en este sentido invasiones digamos digamos acompañadas por el estado como fue por ejemplo el tema de la construcción del estadio de Bello de las piscinas o la parte acuática y de parte de los talleres del metro porque digamos ellos se asentaron en la parte del lote pero eso nunca se legalizó se podría entender como si fuera también una una invasión y que parte digamos de las condiciones que hay para hacer la sesión en este proyecto de acuerdo y lo que se está en la metropolitana es poder legalizar la tenencia o la propiedad tanto del municipio de Bello en su porción digamos de su estadio y zona de piscinas como del metro de Medellín en lo que actualmente tienen talleres más el espacio que requiere para su crecimiento futuro y también hay una invasión o hubo varias invasiones en el costado oriental donde se hacían unos parqueaderos de camiones y de tractomulas ahí en esa zona algunos restaurantes y otro tipo de negocios que se hacían como cerca al margen de la cárcel Bellavista que yo entiendo en este momento que ya la gobernación de Antioquia ha tomado cartas en el asunto y ha empezado con la normalización de la tenencia de ese espacio y ha retirado estos invasores de esa zona en efecto si se presentaron digamos que han transcurrido muchos años desde que se hizo la sesión o la donación de este predio y nunca se había digamos buscado hacer absolutamente nada allá más allá de lo que se logró hacer con Bello y con su unidad deportiva Claro precisamente doctor Juan Carlos quiero preguntarle por esa situación el área ha estado en el lugar y ha constatado en qué situación están esas eventualidades Sí, efectivamente hemos hecho varias visitas de acompañamiento y de inspección de todo la propiedad del predio y las condiciones ambientales del predio una claridad en lo que hemos revisado algunas hectáreas se destinaron para la vía para la vía de la concesión Bello-Atillo que va hasta Soya esa faja de vía no está incorporada en estas 90 punto hectáreas donde discurre actualmente la variante de Bello hacia Soya entonces de pronto consejera de pronto ahí pueden estar parte de las hectáreas que en las revisiones que ha hecho el departamento han ido depurando las áreas reales no obstante se debe hacer un levantamiento completo de los predios para que a cuerpo cierto se haga a futuro la distribución de los predios una vez se formalice y se legalice esta tenencia del predio entre las dos entidades por supuesto pues hay mucho por hacer todavía tengo entendido que ya el municipio de Bello hizo un desalojo de algunos vivientes que habían en el sector del predio que aspira a contar el metro de Medellín y también en la zona donde aspira el departamento desarrollar el autódromo todo esto forma parte del saneamiento pero el compromiso es del departamento y del municipio de Bello desactivar digamos todas estas ocupaciones indebidas que aún persisten en el predio hasta la formalización de la escrituración del predio al área metropolitana y la tenencia del departamento de Antioquia pues son situaciones que habrá que ir sorteando poco a poco para que definitivamente podamos contar con ese lindo parque en la zona norte del área metropolitana y contar porque no con ese sueño de tener un autódromo para Medellín para Antioquia y para Colombia vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos aquí en punto de giro para las conclusiones de este programa sobre la viabilidad del autódromo en el norte del Valle de Aburrá Continuamos en punto de giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy sobre el tema de la viabilidad del autódromo en el Valle de Aburrá Doctor Elejalde hablemos de la financiación ¿cuánto vale un parque de esa naturaleza un autódromo de esa naturaleza y quién va a asumir ese costo? A ver Juan no nosotros pues el digamos el valor exacto del proyecto completo no lo tenemos tenemos algunos aproximados creemos que nos puede estar valiendo entre los 50 y los 60 mil millones de todas maneras ese valor digamos nos lo va a dar una vez nos entreguen los diseños del mismo decirles que hoy hicimos una inversión de 3 mil 500 millones esa es la que llevamos a la fecha que puede ser los 3 mil 500 y la prefactibilidad jurídica y ahí al concejal Jaime decirle que eso lo vamos a hacer lo que él nos dijo en las sesiones del consejo lo vamos a tener muy en cuenta porque tuvo una posición muy seria uno no todas las veces tiene que estar de acuerdo en desacuerdo pero si sentar posiciones y esa nos ha servido mucho para ese análisis que vamos a hacer porque él también lo dijo que a él le interesaba tener el autódromo pero tenerlo digamos hacerlo bien hecho digámoslo así entonces hoy en caja lo ha dicho el gobernador en caja él tiene 40 mil millones ya el área metropolitana en lo que se va a hacer alrededor digamos del parque también ya el director del área se comprometió con 5 mil entonces estamos hablando de 45 mil creemos que para hacer un cierre financiero de lo que estamos menos presupuestando nos estarían faltando unos 15 mil millones que esperamos pues ya es poco digámoslo frente a la magnitud del proyecto que se pueda lograr digamos una vez tengamos los diseños estructurados y en ese plano de la escrituración y de que todo definitivamente esté en orden el señor secretario de suministro y servicios de Medellín que sigue cuáles son los pasos para que definitivamente ya la voluntad del consejo se pueda materializar Juan digamos que una vez surtido toda la etapa digamos de conflicto judicial que hay en este momento porque hay una demanda que ya está para fallo de segunda instancia en consejo de estado frente al tema de impuestos y los demás que puedan resultar una vez se pueda protocolizar la escritura pública pues entonces se hará ya el área metropolitana será ya dueño en el porcentaje en el que le correspondía anteriormente al municipio de Medellín y se buscará la forma digamos más más pertinente para poder hacer la división material del inmueble y poder decir realmente cuál es el 50% que le corresponde a cada uno al área metropolitana y a la gobernación o sea ya con el proyecto no se mantiene la idea del indiviso sino que ahí si habrá claridad de cuál es el pedazo de uno y de otro no te podría contestar esa pregunta porque no sé realmente ya el área metropolitana con la gobernación de Antioquia cómo se va a articular para el proyecto digamos que la condición del municipio de Medellín al momento de ceder el lote es clara y es que debe haber un 50% del lote que se va a destinar a temas netamente ambientales y a parque ambiental abierto gratuito y al público entonces el área metropolitana deberá hacer cumplir esa condición que quedó establecida en el acuerdo municipal y creo yo pues que la mejor forma de hacerlo es poder definir cuál es la porción o ese 50% que le corresponderá en su momento al área metropolitana y cuál será la que le corresponderá a la gobernación de Antioquia para que la gobernación de Antioquia pueda desarrollar los proyectos que quiera como dueño de ese 50% Muy bien doctor Alejandro en eso habría dos caminos y ya lo hemos hablado lo que explica Nicolás dos caminos que podríamos optar con el área continuar con el proindiviso pero obviamente en lo que se haga allá hay que demostrar que el 50% se hizo en un componente ambiental que esperamos sea mucho mayor del 50% o la segunda con el área hacer una división material y nosotros ya intervendríamos lo que nos corresponde y el área intervendría muy claro esa explicación y doctor Juan Carlos pues de alguna manera Indeportes nos dice que mientras se surten todas estas etapas ha ido avanzando y nos imaginamos que el área también ha ido también ya ganando terreno para que no nos coja la noche claro que sí por supuesto esa es la idea que no nos coja la noche en ese sentido el área metropolitana también trabaja directamente con el ministerio de ambiente en la declaratoria de utilidad pública perdón en la declaratoria de parque ambiental urbano del cerro Quitasol esto nos abrirá más puertas para desarrollar un parque ambiental más amplio de muchas más hectáreas pero indiscutiblemente para estas 90 hectáreas que es el tema hay que desarrollar un componente arborio y un componente de conectividad ecológica a todo lo largo y ancho del proyecto o sea es necesario para que se vea el componente de arbolado urbano de conectividad ecológica y de servicio a la comunidad como un parque ambiental abierto con todo tipo de equipamientos recreativos pasivos también debe desarrollarse este diseño a todo lo largo del proyecto indiscutiblemente también la exigencia que se le tiene al metro una vez se articule con ellos su proyecto de ampliación es esa también ellos se comprometen con una parte ambiental dentro de este mismo proyecto igualmente el parque Tulio Espina es bueno decirlo el parque Tulio Espina es una unidad deportiva que es usufructo o que es propiedad del municipio de Becho pero actualmente forma parte de este componente de terreno todo esto tiene que ser materia pues del trabajo ambiental y deportivo que tenemos que desarrollar con el departamento de Antioquia y específicamente sanear digamos estas tenencias porque no es conveniente que sigamos en esta no claridad de posesión especialmente entre entidades públicas claro pues doctor Jaime Mejía concejal de Medellín usted ha sido abanderado de ese enfoque ambiental lo que ha escuchado lo deja tranquilo ve que las cosas van hacia ese camino bueno varias cosas sigo con las mismas preocupaciones y quizás más porque lo primero es que el área metropolitana y la gobernación de Antioquia queda con un inmenso compromiso con todos los antioqueños de sacar adelante este proyecto y lograr desenredar jurídicamente todo este lote y hay una cosa bien importante que la autoridad el que tiene la autoridad de manejo del uso del suelo es el municipio de Bello y hay que aclarar que en el POT de 2009 a esos lotes le cambiaron el uso y la destinación del suelo donde antes era equipamiento público y ahora está para desarrollo comercial la responsabilidad de la gobernación de Antioquia y el área metropolitana es primero sacar adelante estos proyectos que han sido un compromiso de la gobernación y del área y que por eso el municipio de Medellín ha puesto su voluntad de transferir ese dominio el 50% sobre ese lote para que quede en cabeza de la área metropolitana pero si en un caso dado no se puede realizar ese proyecto no se puede permitir que en ese lote se haga una extinción distinta a lo que fue donado en su momento que fue para un parque ambiental y recreativo y que ya se ha realizado y tenemos experiencias como fueron los lotes del ferrocarril que inicialmente se había planteado que era para una escuela de artes y oficios y una vez quedó en posesión del municipio de Bello cambiaron su destinación del uso del suelo para hacer desarrollo comercial y es una responsabilidad inmensa que tiene la gobernación de Antioquia y la área metropolitana para no permitir que suceda lo mismo sobre este lote que son 97 hectáreas que yo sigo insistiendo en esas 7 hectáreas mi querido doctor Juan en el que se construyó una vivienda donde yo lo invito a que conozca esos planos para que se ve que donde se faltaron las 7 hectáreas se construyó una vivienda comercial allá y que es muy importante que dentro de ese contexto pues se le dé claridad a todos los antioqueños y se pueda llevar a cabo esos proyectos absolutamente claro su posición y nos imaginamos doctor Robert Borges concejal de Medellín quien fue además el coordinador de ponentes que de alguna manera y con todas las dificultades se ve con satisfacción que por lo menos el proyecto se ha echado a rodar bueno reconocer la importancia que le dio el consejo de Medellín al trámite interno de sacar adelante el acuerdo municipal que hoy es una realidad ya lo sancionó el alcalde me dice el doctor Nicolás Ríos eso es un trámite que realmente ya jurídico se va a solucionar no me cabe la menor duda que el gobernador de Antioquia tiene una inmensa responsabilidad con los antioqueños y con el país que no le queda nada grande ya vimos en el pasado las obras que dejó en la ciudad de Medellín y no me cabe la menor duda que el autódromo en el año 2019 antes de que finalice por lo menos está inaugurando una etapa de aquel proyecto así que decirle a los antioqueños que no hay desconfianza por parte del consejo que el componente ambiental que exigimos por parte de Medellín se va a tener inclusive mucho más de lo que el departamento va a realizar allí y creo que es una oportunidad para las familias y para los jóvenes no olvidemos que los mayores invasores directamente del Tulio Espina era el mismo estado el metro de Medellín la alcaldía de Bello con el Tulio Espina con todo el directamente el tema de las piscinas así que le estamos dando una oportunidad por fin por más de 45 años a un lote tan importante que lo que evitó el departamento y el municipio de Medellín es que constructores que tenían intereses querían desarrollar allí realmente una gran ciudad y lo que estamos buscando son vías alternas que el metro pueda tener tranquilidad de crecer directamente en sus talleres que por fin Bello tenga sus 16 hectáreas legalizadas y que el área metropolitana pueda desarrollar con quitasol y articular un gran pulmón verde para el área metropolitana ya que hemos tenido tantas crisis y que el departamento con las propuestas de un hombre que piensa en grande como Luis Pérez pueda desarrollar su plan de desarrollo que allí a los concejales de Medellín no les compete directamente ni tenemos la facultad si podemos opinar porque como ciudadanos podemos opinar no tenemos la facultad de controlar lo que el gobernador vaya a realizar ya que tiene más del 90% de su presupuesto para desarrollar el autódromo un tema reiteramos con muchas miradas y con muchas discusiones y debates lógicamente constructivos de hecho hace unos minutos estaba el doctor Juan convenciendo al concejal Jaime Mejía que le estaba mostrando usted ahí en ese mapa no realmente falta trabajo como dice el honorable concejal ese es un trabajo que hay que desarrollarlo ya contra planos contra fichas catastrales contra escritura y darle plena tranquilidad a toda la ciudadanía y a nuestras entidades públicas de que todo va por buen camino y debe marchar como debe ser en entidades hermanas entidades que nos entendemos en el desarrollo de la cosa pública realmente es un tema que tenemos que seguir revisando consejal Jaime con mucho respeto y lo vamos a hacer con el apoyo del departamento con la oficina de catástro del departamento que digamos que es la que tiene digamos el sartén por el mango en ese tema de fichas catastrales y gestión predial seguramente nos pondremos de acuerdo como siempre nos ponemos de acuerdo en Antioquia frente a estos grandes proyectos en esta oportunidad ese gran parque allí en el Tulio Espina que va a contener además un viejo sueño ya decíamos de más de 50 años el sueño de tener en Antioquia un autódromo de carácter internacional muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche a los televidentes por seguir este debate tan interesante y los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín feliz noche Chau!